Vamos a nuestra nota curiosa, nuestra nota del día y es que mire, a usted le ha tocado estar platicando o le gusta platicar con las plantas, bueno pues hay algo importante que la actividad de los científicos ha demostrado y precisamente bueno pues al menos sabemos de que alguien si habla o con sus plantas o se acerca mucho con ellas a tener esta relación y es que mire existen estudios que aseguran que si le habla usted a una planta de manera amable todos los días, esta crecerá más frondosa, por el contrario si la insulta, si la marchita, si la agrede, bueno pues la situación no será favorable y es que un grupo de investigadores de la Escuela de Ciencias Vegetales y de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Tel Aviv allá en Israel pues ha publicado un estudio en el que han estado analizando los sonidos que emiten las plantas, se sabe, se sabe que las plantas demuestran pues su estado de su estado de ánimo mediante cambios en el color, olor o forma, sin embargo, sin embargo es importante también decir que este grupo de estudio aborda un aspecto más asombroso, que las plantas demuestren su estrés mediante sonidos, para conocer lo anterior se eligieron varias plantas de tomate y también de tabaco para ser analizadas, las grabaciones se realizaron pues tanto en el invernadero como en una de las cámaras acústicas para tener pues una muestra auditiva y lo más limpia posible, se sometió a la planta, diversas situaciones de estrés, la sequía y el corte de algunas hojas y se le grabó, los sonidos captados fueron similares al clics, como en el estallido de las palomitas de maíz, explicaron los científicos, además estos sonidos se emiten a un volumen similar al del habla humana, pero pues a altas frecuencias y a más estrés, más sonidos se captaron llegando a decenas de sonidos en una hora, si es que ya lo sabe, pues efectivamente son seres y sienten las plantitas, hay que cuidarlas, hay que atenderlas lo mejor, porque ya lo sabe, si tienen o emiten sonidos cuando están sobre todo estresadas y que les causen daño.